En el anterior video, estuve hablando del poder del ángel de la guarda, lo que nos enseñaba el Padre Pío, y resulta que he recibido muchos testimonios de personas que han podido observar este video, y han recibido ya grandes testimonios. Por eso hoy, en este video, quiero titularlo El poder de los ángeles. El poder de los ángeles que aún nosotros no hemos descubierto. Tantas personas me escriben, tantas personas me llaman preguntando o pidiendo una ayuda. Y mi recomendación, que muchas veces les hago, es acogerse al ángel, a los ángeles que Dios nos regala, para que nos sirvan, para que trabajen y estén siempre a nuestro lado. Quisiera compartir un gran testimonio que nos dejó una hermana después de ver el anterior video, donde hablaba del ángel de la guarda. Dice que hace mucho tiempo, le estaba dando medicina a su hijito por un fuerte dolor en el brazo. Dice que, aunque le daba esta medicina, pues el dolor continuaba. Pero después de ver el video, ella se acercó a su hijo y le pidió al ángel de la guarda para que le regalara la sanación y le pidiera a Dios por la sanación de su hijo. Y la hermanita nos escribe que, en cinco minutos, el dolor desapareció. El niño fue totalmente sano para la gloria y honra de Dios. Si Dios nos regala estos ángeles, es por algo. Yo quiero que este video lo mires hasta el final y te darás cuenta de todo lo que Dios tiene para ti. Todo lo que Dios te va a regalar en tu corazón. Hoy quiero hacer un video especial para ti. Tú, que estás allí escuchando y que ya quizás te quieres salir, quizás ya quieres abandonar este video. ¿Sabes algo que Dios nos habla en el último segundo? En el último segundo, como el buen ladrón, el buen ladrón antes de morir le dijo a Jesús, Hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Le dicen el buen ladrón. ¿Por qué? Porque se ganó el cielo en unos cuantos segundos. Hoy Dios puede tener tu bendición aquí, a través de este video. Recuerdo un testimonio de una amiga. Terminamos una vigilia muy tarde de la noche y ella tenía que regresar a su casa en un taxi y se iba solita. Ella estaba muy nerviosa, muy asustada para regresar a su casa, porque el lugar donde iba era muy peligroso. Mas, sin embargo, nosotros le dijimos, encomiéndate al ángel de la guarda. Pídale al ángel de la guarda que te acompañe, que vayan contigo y que el enemigo no te vea sola. Ella dijo, está bien, yo voy a pedir al ángel de la guarda. Y resulta que nosotros la dejamos allí. Nos vinimos a nuestras casas y ella, al día siguiente, nos llama para contarnos el testimonio. Y dice que estaba en un lugar muy solo y los taxis no paraban. Pero de repente, hubo un solo taxi que sí paró, donde ella estaba. Y le preguntó, ¿a dónde van? Ella dijo, voy a tal barrio. Y él dijo, pueden subirse. Ella estaba muy asustada porque al lugar que iba era muy peligroso. El taxista siempre que le hablaba, le hablaba en plural. Lo que pasa es que ustedes, ustedes, siempre le decía a ustedes. No la veía ella sola. Dice que cuando llega a su casa, se baja. Le paga la carrera al taxista. Y él dice que estén muy bien. Cuando llega a su casa, la mamá le estaba esperando allí en la puerta. Y le dice, hija, ¿y quién es? ¿Quiénes son esos hombres que se bajaron contigo? El taxi, mamá. Yo me bajé sola. No venía nadie. Nomás venía el taxista y venía yo. Sí, yo vi otras dos personas que se bajaron y pronto desaparecieron. Y dice, no mamá, yo venía sola. Yo venía sola. Y de repente, ella se queda pensando y dice, ¿por qué el taxista decía ustedes, ustedes? Resulta que el taxista veía a Los Ángeles. Era como si dos personas estuvieran al lado de ella custodiando. Y este taxista pensó que ella iba acompañada con dos hombres. Y eran Los Ángeles. La mamá, Alba, cuando ella se baja, dice que vio dos personas descender del taxi. Eran dos hombres, pero desaparecieron. Ella dice, mira a ese taxista. Yo sé que me voy a atracar. Pero al ver que íbamos más en el taxi, pues no lo hizo porque estaba la presencia de Los Ángeles. Ella llorando decía, Los Ángeles me libraron de ser atacada. Los Ángeles me libraron de un asalto y ella lloraba dando su testimonio. Y desde ese momento, recuerdo que empecé a tener esa gran fe en Los Ángeles. Y es lo que hoy te quiero brindar. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que hoy estás viendo? Alguien me preguntaba un día, ¿Usted cómo hace que le predica a 500.000 jóvenes y todos están quietos y están y lloran y te prestan atención? Y me decía ese predicador, Yo he ido a muchos colegios y me toca suspender en la predicación porque los jóvenes no me prestan atención. Los jóvenes se ríen, los jóvenes hablan, y yo veo que tú empiezas a hablar. Y ellos se quedan callados, como si los congelaran. ¿Tú qué haces? Y yo le enseñaba la clave a este amigo predicador. Yo le decía, Mira, antes de hablarle a los jóvenes, yo me encomiendo a mi ángel de la guarda y le digo, Ángel de mi guarda, habla con el ángel de la guarda de estos jóvenes para que estén quietos y atentos a la predicación. Mire, yo he empezado a predicar y estos jóvenes quietos, y yo le recomiendo a muchas personas. Una amiga me decía una vez, Mi hermano lleva tres días perdidos. Y yo le decía, vamos a orarle al ángel de la guarda. Pidámosle a nuestro ángel de la guarda que vaya y lo busque. Que vaya y hable con el ángel de la guarda de él para que lo traiga. Y recuerdo que así lo hicimos. A los diez minutos me regresan la llamada y me dice, Hermano, mi hermano acaba de llegar aquí. Llegó hoy, está sano y salvo. Y nosotros, muchas veces ponemos la mirada en cosas diferentes. A veces ponemos la mirada en el brujo. A veces ponemos la mirada en el hechicero o en el adivino. A veces ponemos la mirada en nuestras propias fuerzas. Y no sabemos que tenemos un ángel que nos quiere ayudar. Acuérdate que el nombre del ángel significa mensajero. Ellos llevan los mensajes a Dios. Ellos traen los mensajes de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos apoyemos en ellos. Que nosotros no tomemos la mano de los ángeles. En este caso, cuando yo hice una consagración a San Miguel Arcángel, quince días preparándome. E hicimos y fue algo muy hermoso. Una consagración muy fuerte. Y la consagración a San Miguel Arcángel es lindísima. Una de las promesas de la consagración a San Miguel Arcángel es cuando tú vas a comulgar. Nueve ángeles te acompañan. Uno de cada coro angelical viene y te acompaña a la comunión para que no te haga caer en tentación. No te robe la gracia. Y San Miguel Arcángel siempre te defiende. San Miguel Arcángel siempre te ayuda. Él es el príncipe de las milicias. Hoy hablaba con alguien y le decía. Pídele a San Miguel Arcángel que libere tu hogar. Que libere tu casa. Una vez en un exorcismo, en un retiro. Estaba al lado de un poceso y de repente. Le empecé a hablar de Dios. Y me tomó por el cuello. Y me estaba ahorcando. El amigo mío que estaba allí a mi lado. Empezó a quitarle el brazo de mi cuello. Y no podía porque tenía fuerzas sobrenaturales. Una persona que está poseída va a tener fuerzas sobrenaturales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser cinco personas y no son capaces con él. Las fuerzas son muy grandes y él me estaba ahorcando. Yo le decía en el nombre de Jesús y no. Él se reía y me hablaba al oído. Y cada vez me iba cortando más la respiración. Y me acordé de la consagración a San Miguel Arcángel. Y recuerdo que le dije, amado Dios, permite que tome la espada de San Miguel Arcángel y que puede traspasar este demonio. Y le dije, en el nombre de Jesús, tomo la espada de San Miguel Arcángel y te vas ahora mismo de acá. Y le puse mis dedos en sus costillas. Y este hombre cayó por allá como si yo le hubiese dado un golpe. Yo no le di ni un golpe. Solamente le hablé con fe. Y mi amigo, mi hermano de comunidad, decía, Uy, esto es espectacular. Hasta me hizo reír con esa frase que utilizó porque decía, ¿Cómo lo hiciste? Y yo le dije, no hice nada. Solo tuve un momento de fe en San Miguel Arcángel. Y él me defendió. La oración dice, defiéndeme de la batalla. Y en ese momento, San Miguel me defendió. Yo he visto testimonios. He escuchado testimonios. Estos ojos han visto los milagros que Dios ha hecho a través de los ángeles. Solamente quiero predicarlo y quiero comunicártelo. Aunque algunas personas no crean. Aunque algunas personas digan que es falso. Es mentira del diablo. El único que quiere meternos mentiras, dudas, es el demonio. Aquí te vamos a ayudar a que tu pareja vuelva. Te vamos a mandar un rezo para que vuelva tu pareja. Cuidado que se nos están metiendo brujos. Solo Dios, Ana. Solo Dios. Lo que no te lleve a Dios no sirve. Lo que no te lleve a Dios no sirve. Antes de tú tomar una decisión, pídele al ángel de la guarda. Ángel de la guarda. ¿Debo de tomar esta decisión o no la debo tomar? Y Él te va a guiar por el buen camino. Por el camino verdadero. Estimados amigos, deseamos que este nuevo día sea de muchas bendiciones para todos ustedes. En nuestra lucha diaria para tratar de salir adelante y de superar todas las adversidades que se nos presentan en nuestra vida, en ocasiones podemos ver que nos hemos desgastado y que incluso no podemos dormir, debido a que no hemos podido encontrar la solución a nuestros problemas. Es por esto que en esta ocasión hemos traído para ti esta poderosa oración. Al ángel de la paz nocturna, para que interceda por nosotros ante nuestro Creador, nos ayude a dar solución a nuestras dificultades y de esta manera nos regrese la tranquilidad de poder dormir serenos, a sabiendas que nuestro buen Dios nos ayudará. Te invitamos a hacer esta oración durante siete días seguidos, en las noches, antes de irte a dormir, con mucha fe y con mucho amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo Ángel, que en la noche vigilas mis sueños y haces que sean buenos y tranquilos. Tú, que me proteges cuando llega la oscuridad, me das paz para que me sienta a salvo, recobre las fuerzas y descanse. Hoy quiero pedirte un favor especial. No dejes que la desesperanza inunde mi alma. Ayúdame a trasladar mis ruegos al Altísimo y pídele que tenga piedad de mí. Ángel, que nos das paz en la noche. Ahora más que nunca, te preciso a mi lado, pues no sé cómo salir de tanto problema. Escucha mi humilde ruego y llévalo ante el Señor. Cuéntale lo mucho que necesito. Me tienda su mano y me envíe su aliento y generosidad, para que pueda arreglar mis conflictos y pesadumbres. Ruégale a Dios en mi nombre por mis problemas, que son muchos, y yo, por mis medios, no he podido remediarlos. Cuéntale ahora tus dificultades al Ángel de la Paz Nocturna, para que se los transmita al Señor. No olvides mis súplicas, bendito Ángel mío, y por favor, consigue la ayuda que con tanta esperanza solicito. Haz que recobre la ilusión y pueda obtener cuanto antes la solución a mis graves y difíciles necesidades, para que la vida de los míos y la mía sea mucho mejor. Bello Ángel, dile al Padre Eterno que creo en Él, que espero en Él, y que a través tuyo me envíe todas sus bendiciones. Dile también que perdone mis fallos y errores, que le amo con todas mis fuerzas, y que no quiero esta noche entregarme al sueño, sin sentir sobre mi alma, la seguridad de su misericordia. Asimismo te pido, le des las gracias por ser tan generoso conmigo, por los favores concedidos, y por los que sí tiene a bien, me serán otorgados. Y a ti, mi dulce Ángel, desde lo más profundo de mi corazón, te digo con todo mi amor que nunca te olvidaré, pues eres mi amigo cuando siento que el desamparo llega a mí. Sé que velas por mí durante la noche, me defiendes de los miedos, de las dudas y de los temores, y alejas de mí las inquietudes, las pesadillas y los malos sueños, para que pueda descansar después de una dura jornada. En tu nombre, Señor, y con el Ángel de la Paz Nocturna a mi lado, estoy seguro que mi sueño será tranquilo, y al despertar tendré la ayuda que me hace falta para poder ser feliz, avanzar y prosperar. Así sea. Ahora haz el credo, el salve, un Padre nuestro, un Ave María y una gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.